Y ya una vez que tenemos, entramos en tema, y es un tema que nos trasciende a todos, ¿no? Es totalmente transversal. Vamos a dialogar con el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Formosa, Luis Apiola, quien ya está en línea. Bienvenido, Luis. Olivia Rebursen, Pedro Dinani, Marians Monzón, los saludamos. ¿Cómo está? Luisito, querido, ¿cómo estás? Pedro, hola, ¿cómo va, Luis? Primero, para ponerlo en tema, es importante que en el litoral hagamos, o el nordeste, como decimos nosotros, juicios por la verdad, ¿viste? Y en eso vos, Duilio, Dieguito, han hecho un laburo impactante en cuanto a la posibilidad de recorrer la historia, nuestra historia, que siempre es olvidada, y por ahí, por esa cosa que nosotros decimos los del interior porteño-centrista, si no ocurre acá parece que no ocurrió, y el judicio la verdad hace que eso sea una causa nacional y tenga una repercusión nacional. Por eso ustedes están en el programa de la Liga, ¿viste? Así nomás. Me saca el trabajo, ¿ves? Me saca el trabajo de periodista. Me daba trabajo de abogado, pero me saca el trabajo de periodista. Bueno, Luis, no, lo que nos interesaba era precisamente escuchar tu opinión, como alguien que ha trabajado en la causa, porque además tiene un vínculo con las luchas de los pueblos originarios en el noreste desde siempre, de esto que contaba el fiscal Vigay, ¿no? De esta alternativa que se abre, y como bien lo señalaba Pedro acá de la mesa, no hay nada que agregar, de lo importante que es. A ver, primero, quise decir que, digamos, la historia de los pueblos originarios, desde la conquista hasta esta matanza, hasta el día de hoy, es una historia, digamos, de violación de derechos humanos, ¿no? Primero. Segundo, en el norte en particular, y en el nordeste más propiamente, la historia fue, a diferencia de otras zonas, donde, digamos, que el objetivo de la conquista, sobre todo de la conquista del Chaco, del Torica, digamos, después de la llamada conquista del desierto del fenocida roca, fue ya no el exterminio de los pueblos, sino la incorporación de los grupos indígenas como mano de obra barata. Eso se ve claramente en la historia de la zona, con los arreos, digamos, de numerosos grupos de indígenas de distintos pueblos, a los ingenios azucareros de Jusco y Salta, en particular al ingenio San Martín de Tabacal, ¿no? Para ello, se recurrió, particularmente al gobierno de Hipólito y Rigoyen, al establecimiento de reducciones indígenas, donde, sobre el texto de mejores condiciones de vida, se lo sometía a trabajo rural mal pago, algunos grupos, y además, en esas mismas reducciones venían los capataces de los ingenios de Salta y Jujuy a reclutar indígenas. Es decir, lo que quiero decir es que en la zona, digamos, en cierto sentido, el capitalismo tuvo éxito, ¿no? Por esto que estoy diciendo. Por supuesto, ella encontró resistencias de distinto tipo y en distintas zonas. Napalpí fue una de las matanzas que fue ante el gobierno de Marcelo T. Alvear, pero hubo anteriores. Recuerdo una de 1907 que se dio en Laguna Yema, en lo que es la provincia de Formosa, de Huichí y Nibaclé. Y una muy importante, que es olvidada, que fue en 1919, durante el gobierno de Hipólito y Rigoyen, que fue la masacre de Fortín Yunká, en Formosa. En esa masacre, digamos, un grupo indígena atacó a Fortín, a Fortín Yunká, asesinando a toda la guarnición. De hecho, se pasa, ese Fortín se había puesto en el lugar más sagrado de los indígenas de la región, que era el Yomacá, por eso le pusieron Yunká, porque no entendían bien el idioma, ¿no? Bueno, el asunto es que ese ataque, el ejército lo atribuyó a un, digamos, al pueblo pilagá, que después sería masacrado nuevamente en 1947. Y luego fue una del ejército que mataron 120 familias, en un lugar que se llama Pozo de Navagán, que está casi en la frontera con Paraguay, ¿no? Eso produjo el desván del pueblo pilagá y la aparición de lo que hoy llamamos comunidades, trasladadas a ser mano de obra barata en la construcción del ferrocarril, eso fue un poco antes, pero ya instalándose como comunidades periurbanas a lo largo de la Ruta 81 y la Ruta 86, ¿no? Algunas de esas comunidades todavía subsisten, el Pozo de Navagán, por ejemplo, y eso dejó una marca muy, muy importante en la zona. Después, en 1947, se da la... ya durante el gobierno peronista, se da la masacre de Rincón Bomba, de la bomba, sí. En la cual nosotros, en la Liga, digo, nos hemos presentado como querellantes en la causa penal por delito de lesa humanidad, porque había una causa anterior civil de reparación de daños y perjuicios, que tuvo sentencia, si mal no recuerdo, fue en 2019, o, sí, de 2018, pero era una demanda de reclamo pecuniario, donde los testigos que declararon, declararon frente a un escribiente, digamos, que eran unos pocos, o nueve. Nosotros, cuando ocupó el cargo de fiscal Horacio Rodríguez, que es el huirio de lo de conocer, fuimos con Horacio a la Comunidad de la Bomba, donde se reunió toda la identidad de la edad. Horacio les explicó claramente, digamos, cuál era el alcance de la causa penal. Bueno, nos propusimos cerca de 30 testigos sobrevivientes, ni siquiera hijos, sino sobrevivientes, ancianos, fueron muriendo de a poquito, quedan algunos todavía, y lo terrible del caso fue que, por inacción del Consejo de la Magistratura, no se pudieron hacer esas audiencias, porque se denegaron los recursos, sobre todo por la cuestión de Internet, ¿no? Digamos, porque algunos eran muy ancianos como para movilizarse. De estas matanzas está lleno el nordeste. Y después, bueno, viene la de 1924, si mal no recuerdo que fue en 1924, la de Napalpí, lo que hoy se denomina colonia aborigen, que fue perpetrada por la policía del Chaco en connivencia con las autoridades locales del entonces territorio nacional del Chaco, ¿no? Y Luis, precisamente... Perdón, la diferencia de Napalpí con la causa de la bomba es que en la bomba nosotros llegamos a tener dos imputados vivos. Uno de ellos, ahora que está la doctora Forn, interesante de conocerlo, fue que cuando la masacre, que fue en octubre del 47, un oficial de bajo rango de gendarmería era uno de los que ametralló al pueblo de Pilagá desde un nido de ametralladora, ¿no? Ese hombre después pidió la baja de gendarmería, se recibió abogado, y terminó siendo juez federal de Formosa hasta el mes de agosto de 1976, es decir, las primeras desapariciones y secuestros fueron durante sus juzgados, digamos. En 1976, en agosto, ¿no? Que se jubiló, lo ascendieron a camarista federal de Resistencia. A él logramos llamarlo indagatoria, presentó un certificado médico, cuando se fijó la nueva fecha, falleció antes, que era el doctor Leandro Santos Costas, o sea, después que manejó, el posteriormente juez, que manejó la ametralladora en la masacre. Y después tú, como se ha artilado, porque hay un detalle tan curioso, ¿no? Curioso por lo trágico, quiero decir, ¿no? La... Se dice que el bautismo de fuego, hay versiones, ¿no?, de la Fuerza Aérea. Claro, que se dice que fue en Malvinas, pero efectivamente... Llegamos un poco para atrás, fue en el bombardeo de Plaza de Mayo, y sigamos un poco para allá, fue en la maquina de Colombia, porque se artilló un avión, un Fokker, creo, y entonces mientras los pilagas se desbandaban, ametrallaban desde el monte a los que huían, ¿no? Bueno, termino con esto. Lo terrible es que, bueno, se dictó la sentencia de Sassinil, que estableció unas ínfimas indemnizaciones indemnizaciones al pueblo pilagada, a las víctimas y a sus organizaciones, salarios mínimos, y nosotros habíamos pedido el juicio por la verdad, así tal cual como está ocurriendo con Napalpí, y el juez, entonces, subrogante, hoy diputado nacional por Cambiemos, directamente ni contestó, y sacó sí la sentencia civil, que no deja de ser importante, hay que reconocer, pero que no es exactamente la verdad histórica, porque la verdad histórica no la pudieron relatar en vivo y en directo los sobrevivientes, ¿no? Se lo limitó a hablar con un escribiente en una salita de dos por dos, ¿no? Nuestra insistencia en ese sentido no dio frutos. Bien, precisamente porque la insistencia ha ido por otros lados también y todo esto que contaba Luis es que ahora, como lo anticipaba el audio del doctor Vigay, está la posibilidad así de llevar adelante un juicio por la verdad, en términos, lo interesante es que el propio testimonio del fiscal lo daba, y para hablar precisamente del tema es que estamos comunicados con quien ha tenido que ver, con esta conquista, con esta posibilidad de reparación histórica, de memoria popular, y también de repensar cuántas veces el terrorismo estaba en la Argentina, incluso antes del golpe de genocida del 76. Estamos comunicados, ya lo había avisado Marien, pero lo decimos nuevamente con el doctor Duilio Ramírez, él es abogado de la Liga, fue uno de los abogados junto con nuestro invitado de hoy, y su hermano, Ataliba Dinani, en la causa, Margarita Belén, y le damos la bienvenida, Duilio, y felicitarte por estas gestiones, y que nos cuentes qué se viene en este juicio oral. Muy buenos días, junto a Marien Monzón y Pedro Dinani, a quien conoces, creo que bastante, casi tanto como yo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, no sé si se escucha bien. Se escucha bien, se escucha bien, Duilio. Bueno, ¿qué tal? Saludo Luis, con quien nos conocemos, un gran aprecio y respeto por Luis, a las demás personas que también están participando, un saludo, y a mi hermano Pedro Dinani, el abrazo que siempre nos damos cuando nos encontramos. La causa de Napalpí, para nosotros un gran desafío, porque efectivamente vendría a ser el primer juicio, por la verdad, relacionado con un genocidio indígena, digamos, que llega a esta etapa, y como Diego Vigay lo describió casi íntegramente, solo voy a agregar algunas cosas, que tienen que ver con, hubo que trabajar bastante, para poder, digamos, argumentar, y convencer, de algún modo, a la jueza interviniente, de por qué había que llevar adelante este juicio, y por qué debía ser un juicio por la verdad. Aún todavía falta, digamos, en muchos tribunales, en muchas jurisdicciones, es como que hay que volver a explicar por qué es necesario recurrir al formato de juicio por la verdad, y por qué la verdad es importante, aunque parezca algo tan básico, porque lo primero que la comunidad te pregunta es para qué vas a llevar adelante un juicio si no vas a tener a ningún imputado en frente, a quienes puedas aplicarle una sanción, y que pueda defenderse, y eso es justamente el gran paso adelante, digamos, que se pudo dar en la Argentina, cuando nos estaba vedado realizar los juicios, las leyes de impunidad, y que nosotros hoy venimos a echar mano, y que viene quizás a ser una salida, una ventana de oportunidad para llevar adelante juicio por la, digamos, la gigantesca masacre que se ha cometido en el territorio de hoy Argentina con los pueblos preexistentes, ¿no es cierto?, muchos de los cuales desaparecieron por completo, y otros han sido deportados, como los Quilmes, que los han hecho caminar medio país, otros idiomas han desaparecido prácticamente por completo, solamente quedan registros, lamentablemente es una tragedia gigantesca la que hemos sufrido, y en la misma consonancia ha sufrido toda América esa situación, por lo tanto para nosotros esto realmente es un mundo nuevo, lo que se está abriendo, y el juzgado de presidencia tuvo la gran, el gran tino, la gran sabiduría, de sacar de los estrados del juzgado el juicio. Nosotros le damos un gran valor a eso, porque ninguna audiencia se va a hacer en el juzgado, como al ser un juicio por la verdad, en realidad el destinatario de la investigación es la sociedad misma, que se sepa que se sepa lo que sucedió para que no vuelva a suceder, para generar conciencia, entonces el juez tomó la decisión de distribuir las audiencias en lugares públicos, lugares públicos de fácil acceso para todas las personas. Cuatro de las audiencias se van a hacer en las Casas de las Culturas, que es un edificio muy bonito y en pleno centro de resistencia, con un acceso para un público importante, además tiene disposición para poner, han puesto pantallas y han realizado naturales adicionales en la calle para que todo el mundo lo vea. También se va a llevar adelante una audiencia en una casa de la cultura de un pueblo pequeño del Chaco, que está muy próximo al lugar en donde físicamente fue la masacre, hablo de la localidad de Machagay, también con la misma característica que sea abierto, que sea un juicio abierto a la comunidad y van a hacer dos audiencias en el centro de Roldo Conti en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las mismas características para culminar en la Casa de las Culturas con los alegatos. Nosotros le damos un gran valor a eso. ¿Cuándo empieza esto, Duilio? ¿Cuándo empiezan las declaraciones, las testimoniales? Bueno, en realidad el 19 de abril fue el puntapié inicial. En ese juicio ahí hicimos los alegatos de apertura y ya se pudieron recabar algunos testimonios filmados. Bien. Esta masacre que fue en 1924 tiene todavía una sobreviviente de la etnia Com de 114 años que está con vida que vive en las inmediaciones del lugar en donde fue la masacre. Y entonces, pero además hay registros filmes, porque afortunadamente investigadores de la etnia Com y Moscovi han tomado el tema y han hecho entrevistas. Yo quiero hacer aquí un voy a detenerme un punto en esto un poco para que se comprenda. Estos pueblos vienen siendo vienen sufriendo el trauma digamos del golpe que han sufrido desde hace un siglo uno no va a la casa golpea la puerta hace una pregunta y obtiene una respuesta. ¿Sí? Las personas han debido ocultarse luego de la masacre han debido correr por el monte entre los cardos con los animales salvajes sin agua, sin comida, con frío y eso va con la memoria de la comunidad. No te responden una pregunta así nomás y tienen un terror tremendo a las autoridades. El Estado sigue siendo la expresión del terror. Exactamente. A las autoridades estatales le tienen una desconfianza muy grande. Entonces arribar a ir obteniendo la información es un proceso que ha durado años. ¿Sí? Mucha gente incluso no ha hablado porque aún hoy a pesar de ser nietos siguen atemorizados y hay razones para eso. Fijate vos que ¿cómo no va a haber razones para eso? Si el Estado se ha pasado un siglo primero los ametralló después los desposeyó de las tierras luego los desposeyó de la lengua porque ustedes saben que como sucedió en otros lugares a los com que hablaban en com los sancionaban. ¿Cómo? En las escuelas por ejemplo a los cuco que podían llegar a escolarizarse si hablaban en com el director de Machagay los ponían de plantón en una esquina todo el día por la vergüenza de hablar ese idioma indigno o los hacían correr la manzana alrededor hasta de fallecer de cansancio para que entienda que tenía que hablar en castellano. Eso pasó a lo largo y ancho del país también. En todo el país pasó eso. Entonces como método de supervivencia los abuelos dejaron de enseñar el idioma porque sabían que si transmitían el idioma le estaban dando un veneno a sus hijos o a sus nietos que les iba a hacer ser discriminados por vida. Claro. Bien. Julio y Luis ya tenemos que ir cerrando esta nota porque tenemos dos invitados más nos quedaríamos hablando todo el día pero les queremos agradecer muchísimo su participación. Una sola pregunta más Julio ¿estas audiencias se pueden seguir por algún link? Sí, claro ya están todos los links de YouTube yo se los voy a pasar a Pedro para que lo... Me parece muy bien que Pedro nos los haga llegar entonces... Durante que haya dos minutos quiero contar una peculiaridad de este juicio dos minutos nada más en la masacre de Napalpí se utilizó por primera vez material aéreo contra la población ¿sí? Un avión Curtis Jerry del Aeroclub Chaco que la Argentina había recibido de Estados Unidos como un avión entrenador rezado en la Primera Guerra Mundial se utilizó para reconocimiento aéreo en las jornadas previas porque ustedes tengan en cuenta que eran huelguistas ¿sí? Y ahora te doy Luis se utiliza como reconocimiento aéreo un día antes para identificar las posiciones y después poder ametrallar con mayor certeza el día de la masacre le arrojan caramelos a la población para que los chicos salgan de los lugares y poder encontrar a donde estaban más o menos resguardados y posteriormente a la salva de fuego salen a buscar los sobrevivientes así que pese a un avión de la Fuerza Aérea porque era un avión de un aeroclub es la primera vez que se usa material aéreo en personas que estaban totalmente desguarnecidas y por supuesto estaban desarmadas así que bueno eso no más les quería comentar que tiene peculiaridad y muchos testigos recuerdan eso Muchas gracias Hey Julio no te olvides de refrescarnos que el 10 de mayo vienen a Buenos Aires ¿no? El 10 de mayo y el 12 de mayo anoten igual voy a pasar las fechas por WhatsApp van a ser las audiencias en el centro de los doconti que se puede participar Así es y el 19 de mayo los alegatos en resistencia Y el 19 los alegatos exactamente Exacto Julio Ramírez abogado de la liga realmente una lección de historia y también Luisa Piola también abogado de la liga en Formosa un abrazo muchísimas gracias por comunicarse con Aligar Mi Amor también le la Quiero hacer un 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 de cinco segundos un historiador responsable de todo esto que murió de de COVID Juan Chico nada más Muchas gracias Luis también a Pedro Dinani que está aquí con nosotros acompañándonos Hoy tomamos el control del programa de la radio muchachos ahora nos vamos a despedir sigan ustedes su tarea que es noble y está buena un gran saludo a Duilio un gran saludo a Luisito y bueno y a Diego y a y que hizo mucho también por esta causa que fuimos todos compañeros de estudio de la facultad de la UNE Sí, sí Qué época Abrazo grande Gracias